Al salir del refugio, este es el valle que he encontrado esta mañana. Los caballos, pactando, es el valle de Aguatuertas. ¡Qué preciosidad! El 4 de mayo de este año supuso un punto de inflexión en la vida de Manuel Calderón, un interiorista de profesión, guillanovense, que decidió dar la vuelta a España y en eso sigue. Todavía le quedan unos meses por llegar a su pueblo, pero hoy hemos quedado con él para ver por dónde se encuentra. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, María, muy bien. ¿Dónde te pillamos ahora mismo? Pues mira, estoy en una zona muy similar a una zona nuestra de Extremadura, en Vegas Altas, y estoy en la albufera. Bueno, Valencia quedaría allí atrás y luego todo esto es arrozal. Allí ya están cosechando, entonces allí veis una cosechadora. ¿Qué media de kilómetros haces al día? Sale una media de 25 kilómetros o así. A los 3.000 kilómetros, cuando llegué a Barcelona dejé la mochila porque ya me estaba fastidiando bastante la espalda, y me compré un carrito para mascotas que está allí. A ver ese carrito, enséñanoslo. El carrito este me está ayudando bastante. Lo que pasa es que también me ha complicado bastante la vida, porque antes con la mochila te sientes autónomo, pasas indiferente para todo el mundo, y ahora aquí todo el mundo me mira, y encima me regalaron esa rotulación. Y claro, la gente cuando se cruza, pues muchos se paran, me preguntan, se hacen fotos conmigo, por si algún día soy famoso, la gente tiene muchas ganas de hacerse fotos con un famoso. Y eso, ahora estoy haciendo más kilómetros por el carrito, porque me ayuda bastante, y estoy haciendo una media de 30 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros llevas ya recorrido? Pues mira, hoy hace precisamente 5 meses que salí de casa, y ayer sumé, y ayer llevaba 3.260 kilómetros. ¿Qué te hizo cambiar el chip para empezar a hacer la Vuelta a España? Pues mira, esto es un poco la consecuencia de la pandemia, del confinamiento en el que estuvimos metidos, y nada, fue un tiempo que todos queríamos cambiar mucho, que todo tal, todo cual, y en esa época que pensé mucho, porque estaba solo en casa, y me di cuenta de que la vida, por mucho que tú planees, luego la vida te lleva por otro lado, y no se cumple casi nada de lo que tú proyectas. Entonces, pues fue como un poco rebelarme contra todo eso, y hacer, y planear mi vida de otra manera en el futuro. ¿Los 60 años prevés cumplirlos en Extremadura, en Villanueva? Sí, claro, el 16 de diciembre, si llego. ¿Ese día ya estarás aquí? Sí, sí, llegaré a finales de noviembre. Bueno, he contado para 5.000 kilómetros, haciendo 30 kilómetros diarios, llegaría el día en dos meses. Pues Manuel, te esperamos en diciembre por la Tierra. Muchísimas gracias, María. A ti, suerte y ánimo con lo que te queda. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.